hay muchas otras opciones miren acá esto en la salsa monga la salsa rosa la salsa romántica moderna utilizaban ya novena claro pues es una densidad un poco fuerte para el cantante empezar aquí con una novena y una séptima miren pero se utilizan ahora como la coloreo bajo de la novena a la fundamental y de la séptima mayor a la sexta entonces es una densidad como decimos gorda entonces uno empieza a colorear bueno aquí voy como chacha en fin hay muchas muchas opciones de tocar ¿no? otra posibilidad es la novena del acorde de do con la séptima mayor entonces miren la disposición si, la mano izquierda, si, mi, sol la mano derecha haría re, sol, si o sea la novena, la quinta y la séptima mayor entonces jugaría con esto es una sonoridad un poco más densa bueno aquí hago un movimiento cromático si bemol y do sostenido bueno o re bemol estando en tónica, fusión de tónica primer grado sobre todo para la salsa romántica ahora hay muchas formas de tocar ¿no? o sea como si fuera chachachá bueno hay muchas formas de tocar la rítmica vamos a jugar jugar con las notas de la escala que no son de la triada en este caso la sexta sexta mayor, séptima mayor la novena o la segunda la oncena sostenido once más estas son como las notas colores seis, sexta añadida séptima mayor novena o segunda y sostenido once esas son las notas disponibles para utilizar ya sea como agregaciones o como tensiones en este caso en este caso esto es una tensión la novena entonces miren la sonoridad ahora la rítmica hay muchas formas ¿no? hay personas que tocan acá con la mano izquierda hacen corchear y aquí hacen un baú en fin hay muchas formas en el tocarlo ¿no? novena o no? no menos Gracias por ver el video. 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 Gracias.